... ...al equipo directivo, a Belén y a todo su equipo directivo y especialmente a todos los profesionales que trabajan en Linares, en el hospital, pero también en todos los centros de salud de atención primaria que están realizando durante esta pandemia una labor esencial y primordial en la accesibilidad a la asistencia sanitaria. Hoy estamos aquí en Linares con motivo del anuncio del plan de obra que se está realizando en Linares. A nivel andaluz estamos invirtiendo en un plazo de cuatro meses 117 millones de euros y en 672 actuaciones. En la provincia de Jaén son más de 7 millones de euros los que se están invirtiendo en más de 99 actuaciones. Aquí en Linares, en el hospital San Agustín, se van a invertir 557.000 euros y casi 400.000 euros en cuatro centros de salud de atención primaria. Las obras que se van a realizar vienen a tapar agujeros, y nunca mejor dicho, porque se realizan obras en cubiertas de quirófano y de la séptima planta. Yo vine aquí hace la pandemia un día y me llevaron precisamente a ver esas cubiertas de quirófano donde teníamos unos quirófanos con goteras. Y una séptima planta donde también existían goteras, en una planta donde se realizaban probas diagnósticas. Pues estas obras vienen a solucionar esos problemas. Pero también vienen a adaptar plantas para la atención COVID. Se reestructuran dos plantas completas de medicina interna. Y hay una asociación muy importante que se va a llevar a cabo. En farmacia, que es un servicio que ha adquirido una importancia fundamental durante la pandemia, pero especialmente en la urgencia, donde se van a establecer algo que es necesario. Yo visité en ese mismo día la urgencia y pudimos comprobar que era necesaria la realización de ese doble circuito respiratorio, tanto en adultos como en pediatría. Estas obras vienen a ejecutarlo. Va a haber una sala de observación, una sala de espera pediátrica, una consulta pediátrica, bosses pediátricos y todo lo que supone un doble circuito, tanto para adultos como para pediatría. Y si nos vamos a los centros de salud, se van a hacer obras que van encaminadas a los circuitos dobles respiratorios y en el de los marqueses de Linares, en ese centro de salud, vamos a hacer una actuación también que creo que es muy importante porque sigue siendo dentro de primaria una de las acciones más importantes la prevención y las acciones de prevención. Y en ese centro de salud hay un lugar como una caracola que lleva años ahí instalada, que vamos a sustituir y que vamos a dejar un sitio digno donde los profesionales puedan llevar a cabo estas medidas preventivas. Creemos que son actuaciones muy importantes después de años de sequía en inversión en infraestructura sanitaria que las podemos cifrar alrededor de los 3.000 millones de euros que se han dejado de invertir en Andalucía en los últimos años y con esto venimos a tapar algunas de esas deficiencias en los centros de nuestra comunidad autónoma y hoy especialmente en Linares, donde había unas deficiencias que creíamos que eran graves y que necesitaban una atención urgente. Cuando se refiere a ese doble circuito, ¿es para dividir el área pediátrica? Cuando hablamos de doble circuito, hablamos de doble circuito respiratorio. Las pacientes que llegan a la urgencia van directamente, que se llaman con sintomatología respiratoria, van directamente a ese circuito que es respiratorio. Cuando hablamos de doble circuito nos referimos a ese. Va a haber doble circuito en pediatría, respiratorio y doble circuito en adulto. ¿Cuándo van a comenzar estas obras? Las obras ya están comenzadas, empezaron a 1 de agosto, las cubiertas ya están casi finalizadas y a 31 de diciembre tiene que estar todo terminado. ¿En cuanto a los otros centros de salud de Linares, ¿cuándo van a actuar? En concreto, lo que he dicho es que en los cuatro centros donde vamos a actuar, se actúa en los doble circuitos, pero se actúa en otras obras de reparaciones que son importantes y que llevamos años esperando esas actuaciones. No, concretamente, y no te puedo decir exactamente en cada centro de salud, lo que sí actuamos dentro del circuito respiratorio, para que todos los centros de salud lo tengan, y lo que he dicho en Marquesa de Linares, sustituir esa caracola por una instalación eterna. Gracias. 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 Gracias.